La buena música, los buenos éxitos, el buen sentimiento, todas las colecciones, las primicias de Bahía Musical De Chimpote A la lucha chavoye Culpa de tus engaños, calumnias y traducciones Culpa de tus engaños, calumnias y traducciones Quiero cantar y desespero, currar todas mis penas Quiero cantar y desespero, currar todas mis penas Ay corazón, ya no sufras más Ay corazón, ya no llores más Ay corazón, ella se marchó Ay corazón, tienes que olvidarla Y esto va Para la promotora Sensación Latina En Italia Borgariño Y para mi género, Checo Producciones Echimpote Solo a ti te digo No vuelvas por mi camino Solo a ti te digo No vuelvas por mi camino Sí, como te quise Así te odio ahora Sí, como te quise Así te odio ahora Ay corazón, ya no llores más Ay corazón, ya no sufras más Ay corazón, si te haces mucho Ay corazón, tienes que olvidarla Ay corazón, ya no sufras más Ay corazón, ya no sufras más Y nos vamos gozando Voy a llenar, Checo Producciones Ricos, Checo Producciones Y para mi género, el estado más Perú y América Ahí está la voz de Príncipe Y la escuja Perú ha nacido Montrego Ay corazón, no llores más No sufras más